Bienvenidos a UnBossRandom, esta semana os enseño las últimas compras que he hecho en Aliexpress. En primer lugar, esta carcasa de plástico duro con agua y purpurina por dentro. Me costó 2,65€ y tardó menos de 10 días en llegar. No me protege mucho, pero el diseño es muy original. En segundo lugar, esta figura de ataque a los titanes, concretamente del personaje Mikasa. Me costó 2,91€ y tardó 13 días en llegar. Mide 15cm de alto. La calidad no es de lo mejor, pero por menos de 3€ está genial. Aquí os dejo unas imágenes con más detalle. En tercer lugar, esta pantalla para iPhone 6 Plus. No lo compré en Aliexpress, pero os dejaré el link igualmente en la cajita de información. Lo compré en Ebay y me costó 5,60€. Simplemente es el cristal de iPhone y está muy bien ya que te viene con todas las herramientas. En cuarto lugar, esta paleta de correctores y contorno. Me costó 1,84€ y tardó 15 días en llegar. Como podéis ver, viene un poco derretida y la calidad no es de lo mejor, ya que son muy grasos. Y para terminar, este paquete que tampoco es de Aliexpress, pero como siempre, los slim están en la cajita de información. Es una cuerda para corte de 5 metros. La compré en Ebay por 2,90€ para hacer pulseras y llaveros. Me encantó el resultado, ya que es plana y muy resistente. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos la semana que viene!